hola hola bellísimas bienvenidos a mi canal yo soy maribel y hoy día les traigo otro vídeo de compritas con maribela llevan sal a una no he cocinado pero estoy haciendo está haciendo una maratón de vídeos para acabar con todo lo que tengo de compras pendientes de perdón de mis compras que he tenido pendientes a ver empiezo con esta página que ahora se ha dedicado a importar carteras de marca por ese caso hay carteras que son no son cuero pero son caras y son costosos por ejemplo las nicolino que son 400 300 500 hay otras carteras de marco senia hay la marca y una de ellas es ardilla ardilla roja que es muy buena calidad y que están siendo importadas hace tiempo yo éstas las compraba de una página que me enviaba de frontera pero ahora están ingresando bastantes ardillas rojas importadas al perú directamente y antes era una importadora pero ahora son varias las que están trayendo esta ardilla roja porque porque está teniendo bastante acogida es carita pero usted sabe que cuando esa marca la gente compra si no sea ni de cuero y una de esos modelos es esta de acá que es esta ardilla que cuesta por lo general te lo están vendiendo a 140 150 y lo más barato que puedes encontrar baratísimo baratísimo 120 si es una bolsa que si se puede decir este textil con p1 y algo que en las ardillas es una característica es que siempre siempre tiene su cría su cría quiere decir otra más igual idéntica pero en versión miniatura y esta es la ardilla miniatura que es pequeña para que la lleves en mano y uriana y esto en páginas por lo general lo venden 60 70 esto si es que lo venden por separado si es que alguien desea esta ardilla roja que está remarcada esta nueva no lo voy a abrir porque yo no lo voy a usar y soy más de carteras grandes esta la estoy vendiendo a 50 soles si es que alguien quiere una ardilla roja color rosa y disculpen la guía chicas son mis bebés y lo estoy dando a 50 soles y ya está esta es la ardilla roja que les comenté y bueno vamos a hablar con esto porque como es textil hay que cuidar la parte de la técnica he traído muchas carteras ardilla para vender ojo para vender así que si alguien desea una ardilla lo malo que de verdad que usar por youtube es por las puras porque las chicas son muy ahorradoras pero ya esto lo haré en el tiktok como es de mi esposo que está perdiendo mi tiempo por el youtube entonces esto de acá en la ardilla y estas otras ardillas lo malo es que son carteras grandes chicas y como son carteras grandes no entran en el celular en mi mesa tendría que direccionarlos desde más lejos o grabarlas desde más alto las ardillas por lo general son gordas son grandes por lo general porque tenemos de los pequeños y son vienen siempre con su cría siempre con su cría o sea con otra más esta ardilla por ejemplo chicas es una ardilla larga acá está la playita ardilla roja tiene una cadena y es este pero entra un cuaderno a 4 de largo esto lo viene para que no se maltrate de casa son sus asas y tiene otra igual pero en chiquita como les digo las ardillas siempre vienen en clones o sea en miniaturas esto de acá en páginas está ciento como les dije 30 ciento esto lo he visto que casi la mayoría lo está vendiendo a 125 ya obviamente si me compras yo lo vendo mucho menos pero esto de acá ya no hay este modelo no hay así que este modelo es para mí esto me lo voy a quedar para mí chicas no puedo ordenarme con el tamaño de las ardillas me gana me gana me gana bueno esto después lo arreglo y otra ardilla también que compré es esta esta es la bolsa que viene siempre a las ardillas pero la verdad es que es una bolsa muy grande muy feliz tu muñeca está muy bien y será muy feliz y esta de acá es una roja bien mi salida que tiene mi salida que tiene mi salida que tiene mi salida es así teniendo el meno si quiero ayudarte a tener un segundo y es así todos vienen con la misma forma de Miren que hermosa está Esta está divina Esta está preciosa Esta vale cada sol Sinceramente Las otras son lindas Pero esta me encanta El material Está divino Es un rojo bien bonito Y esto me costó 150 Tiene su clon Una pequeña también Yo por si acaso Si es que alguna de ustedes Bueno, por si acaso Ya, porque En TikTok creo que En Facebook En YouTube solo miran Solo miran y no compran creo Por si acaso Si alguien quiere Yo las clones O sea, las pequeñitas Las vendo A 50 soles las vendo En otras páginas Se lo venden mucho más Por si acaso Pero yo las estoy dando a 50 ¿Por qué? Porque yo soy más de De la cartera grande Como les dije No soy usa la cartera chica Ya Esos son todos Todas mis ardillas Que son de mi uso Ahora les voy a mostrar Las ardillas Uy, yo tengo bastantes ardillas Yo tengo Es que tengo ardillas Para venta chicas Tengo ardillas Si les dije la vez pasada Que yo traje ardillas Pero Eso lo mostraré En el TikTok Pues no Son bien bonitas Las ardillas Bien bonitas Ahora les voy a mostrar Si porque mis ardillas Para venta No creo A ver, miren Les voy a mostrar Acá está uno De que yo me compré Para mi uso Pero he comprado Varias de estas Para vender En color Rosado Ya no hay Están acabando En la misma importadora Rosado Negro Rosado Negro Y vino Si Rosado Negro Y vino A ver Les muestro Esta por ejemplo Es una negra Y será muy divertido Las zonas Que van a tener Que chica Una voluntad Que se ajusta Acá está Ardilla roja En su broche Es un cuero Peú Tipo guante Suavecito Con estos filos En ambos lados Es una bombonera Tiene su asa Para hombro Lo puedes llevar En mano También si quieres Es así Y como les dije Todas Absolutamente Todas Tienen su Su crita Acá está La otra Que viene a ser En este caso Un tipo morral Así sencillo Negro Que ojo Trae su asa Trae su asa Para cuando quieras De repente Usarlo así Solo Acá está Y también Trae su monedero Miren 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 esta belleza De estas ya Me quedan Muy muy pocos Yo he traído Esta A Negro Rosado Y Negro Rosado Y Y vino Solo tres Para venta Traje tres Para venta Y tres para Vienes O sea Compré media docena La verdad Porque media docena Es lo mínimo Que puedes comprar Yo esto Lo estoy dando A 110 soles Chicas 110 soles Es un modelo Precioso Es un modelo De arrea roja Que no lo vas a encontrar En cualquier otro sitio Ya la importadora Ya se le acabó Así es que Me están dando Ya no me Ya no me están dando Este modelo Yo No lo he vendido Ninguna Porque no he tenido Tiempo de grabar No he tenido Tiempo de grabar ¿Qué pasa? Esta es la base De la cartera Chicas Miren Tiene su basecita Para ponerlo Está doblada Acá Y como les digo Yo no he tenido Tiempo todavía De vender La sardilla Porque he estado Sumamente Ocupada Y por YouTube La verdad Es que es una Pérdida de tiempo Pero por ahí Les aviso Esto más o menos Es el modelo Porque tengo más Tengo más modelos En arrea Así hermosos Porque yo los he escogido Para venta Como si fueran para mí Y esta Yo lo estoy vendiendo A 110 soles 110 soles Esta sardilla Preciosa Y Como les dije Tiene un Solo Tengo tres Nada más Que no los he vendido Porque Todavía no los publicito No los he mostrado Entonces Si alguien desea No hay problema Se puede comunicar conmigo Mi teléfono Lo dicto Porque La verdad Es que el teléfono Que estaba ahí Ya no es El teléfono Ha cambiado Es el 95 Ya mi amor Es el 95 210 19 34 Ese es el teléfono Que yo uso Hoy en día Si Es el mismo teléfono Del velafono Que la verdad Que ya ni con las delísimas Converso Porque La verdad Es que no tengo tiempo Les mentiría No tengo tiempo Es imposible Es imposible Ya pues hija Por favor Me ponen nerviosa Miren Hay días que ustedes Se concentran En el televisor Y ahora Su mamá Está ocupada No quiere hacer nada Con el televisor Si no conmigo Estoy mirviendo mucho Y yo también Dios mío ¿Por qué le ponen Tantas cosas? Ya Dame la bolsa Suya Yo estás pisando Anda Pero voy a jugar Con mis lentes Toma La dignidad De todos Agarre Anda Rope mis lentes Da risa Yuriana Tú Ya bueno A ver La muerte Se ríe Estos lentes Chicas Son lentes Réplicas Que también Compré en la importadora Por lo general Tú vas a encontrar Lentes De 25 30 45 soles En la calle Pero estos lentes Son con láser Tienen láser O sea Son tan Pero tan Son idénticas Al original Que Por si decirte Son originales Por mayor Yo los compro Estos a 60 soles A 60 Pero Yo los Veo que los venden Ay Esto no tiene fondo Yo veo que los venden A He visto que los venden A 100 soles 110 soles Estas réplicas Entonces Ganan como 40 o 50 soles Por lentes Ahora Estos lentes Como les dije Por mayor Están 60 soles No son los lentes Que vas a encontrar En cualquier parte Con pintura Estampado Estas vienen Con láser Tienen láser En la No sé si se puede ver acá Tienen láser Acá con la marca Este por ejemplo Es un Chanel Obviamente Es imitación Pero es una imitación Mira acá También tiene láser Es una imitación Muy Como te digo Más precisa Es una imitación Que si se puede decir Se asemeja mucho A la Al original Entonces Estos lentes Estos lentes de acá Estos lentes de acá Se están vendiendo Miren este Moradito Este es un Blueberry Hermoso Estos de acá Los venden A 60 60 por mayor 60 por mayor Importadas Y unidad Yo lo estoy vendiendo A 80 80 Hasta 75 Lo puedo dar Pero como les dije Pero como les dije Más que nada Lo hago por el TikTok ¿Por qué? ¿Por qué por el TikTok? Porque hay ese vivo Y ahí Las personas Me dicen Yo quiero Depositarlo Y separarlo En cambio En el YouTube Hay veces Hasta que me escriban Hasta que yo lea Es todo un tema Así Un codazo En la cabeza ¿Ves? Para que te paras ahí Esta cartera De acá Yuriana Ay Mis hijas Herodes ¿Dónde estás? Hija Hija Pero andas Tu vida Por allá No sé qué quieres Yuriana Espérate Todavía no es ni la una A la una Vas a dar tu almuerzo Como siempre Yo no sé de dónde Pero te voy a dar Me he cocinado Ya Y estas carteritas Las compré Para mi uso Miren Me encantó Es plateado Es dorado Ustedes saben Que me encanta Todo lo plateado Y dorado Y viene así Con estas divisiones Acá atrás Es de la marca Ever Ever No sé qué ¿Qué dice? El friter El friter No sé por qué tiene esto No han sacado la etiqueta Me parece que esto No debería estar No debería estar acá Ya pues Yuriana Pongámonos acá Ya Es así Tiene un bolsito chiquito Acá adelante Y tiene otro bolsito Chiquito acá atrás Y su asita Está muy curioso Muy curioso Tiene tres compartimientos Chicas Tres Tres Uno Dos en el centro Y tres acá Interesante Mi amor ¿Qué pasa? ¿Pañal? A ver A ver Es el pañal Te cambió recién Ahorita te cambió Ella llora por algo Ella llora por algo Ella nunca llora por nada Siempre O es pañal O es hambre Pero el desayuno Han tomado muy buen desayuno Sí Y cuando ellas toman buen desayuno Por lo general Ya no les doy nada En el mediodía Y les di buen desayuno Porque sabían que iba a estar ocupada Pero no Esta que facía Y este dorado Que es igual Chicas Vamos a sacar Porque no sé por qué Está solo eso ahí colgando Yo lo pongo acá Porque me parece que acá Se luce mejor Ya Está bonito No es grande No es chico Sobrado Que entra mi esposa Entra mi brazo Me gusta Yo nunca suele usar tela mojada Ni nada Siempre veo que vienen las bobos Las bobos Todo el mundo tiene bobos Así que No, no, no No bobos No bobos A mí me gusta ser un poquito ¿Cómo les puedo decir? Ah Diferente Me gusta que No ser igual a los demás Ya chicas Eso es todo Por este video De ahí vengo con otro video más No sé qué más tengo que mostrar Un besito Cuídense